Asegura Rómulo Campuzano que es completamente falso que el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, vaya a declinar a favor del candidato del PRI, José Antonio Mid. Dijo que el doctor Aispuro es panista al 100. Yo creo que es un rumor infundado totalmente. El doctor Aispuro se ha mantenido desde hace ya varios años, desde que él decidió afiliarse al Partido de Acción Nacional, mantenerse en este derrotero. Yo puedo decir contundentemente que el doctor Aispuro Torres está enfocado al 100 por ciento en su trabajo como gobernador, porque sabe que de esa manera está apoyando la campaña de Ricardo Anaya y de nuestros candidatos al Senado, a las diputaciones federales y muy pronto a las diputaciones locales. Así que yo sí quiero dejar muy en claro, el doctor Aispuro es panista al 100. El secretario general del Partido de Acción Nacional en Durango aclaró que es un rumor infundado y la posible declinación del PAN a favor de José Antonio Mid es algo falso. Con más razón, después del primer debate, el cual aseguran, ganó Ricardo Anaya. Ricardo se consolida como el segundo lugar, como el que está más cerca del puntero. No vamos a decir nombres porque ya se siente agredido el canoso, ya le vamos a llamar a él el innombrable. Ahora le vamos a cambiar el apodo. Con imágenes de Don Átrera. En Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado.